El riesgo tiene que ser dos riesgos y uno de ellos un riesgo dentro de una dificultad superior y el otro 0,20 de originalidad, 0,10 se dividirá en 0,10 de originalidad y 0,10 de una originalidad dentro de una dificultad superior. Esto sumará todo un 6,80 y la ejecución será juzgada por dos jueces que pueden otorgar un máximo de 3,20, un 3 de nota base y 0,20 de bonificación por virtuosismo siempre que se haga sin ningún tipo de falta. Es decir, 3,20 total quedarán el 10, prácticamente es imposible. Ahora mismo con tanto desmenuzamiento de nota llegar al 10, pero bueno, yo estoy convencida de que alguno rizará el rizo y alguna de las gimnastas soviéticas, búlgaras, llegarán a conseguirlo alguna vez. Y luego, sin embargo, la final por aparatos se modifica también. Serán 12 las gimnastas que pasan en vez de las 8 que habitualmente estaban accediendo a estas finales por aparatos. 12 gimnastas por aparatos, hasta un máximo de 3 gimnastas por país. Hemos visto a Elisabia Alkoska de Polonia, un fallo yo creo que de los más grandes que se pueden tener con un gran desplazamiento a lo largo de todo el tapiz y otro nuevo fallo, una caída que yo no sé si ha estado a punto o ha salido la pelota fuera del practicable, pero evidentemente la nota no va a ser muy alta. Esta gimnasta evidentemente después del fallo que ha tenido tampoco se ha sabido superar porque luego hemos visto otro prácticamente igual. La Finlandia...